Bueno amigos, ha llegado ese momento que ya sabéis que tanto me gusta, que es el de las entrevistas, en el que conseguimos, y digo conseguimos porque ha sido complicado por su agenda, por la mía, en fin, hablar con una buena amiga del mundo. Yo digo el mundo del misterio porque el misterio no es ni más ni menos que las ansias que tenemos de querer aprender un poco más. No ese misterio, que no todo es para psicología, no todo es eso, sino ya sabéis que aquí hablamos de ciencia, de historia, de leyes cuando hace falta, conflictos bélicos, lo que sea. El querer aprender cada día un poco más debería de ser norma educativa en todos los colegios, pero bueno, la cosa está como está. Yolanda Morales, buenos días, buenas tardes y buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas, muy bien, muchas gracias por invitarme y finalmente me alegro de que hayamos podido cuadrar esta entrevista que llevamos meses, meses para poder organizarla, ¿eh? Cierto, pero bueno, que sepáis amigos míos que Yolanda ha estado en todo momento ahí al teléfono para poder, oye, ahora no puedo, o ahora no puedo yo, ¿sabes? Y bueno, como siempre digo, la voluntad es querer y querer es poder. Y aquí estamos. Y hablaremos de estas cuestiones más veces porque es un tema del que todos tenemos que aprender. Bueno, os leo unas pequeñas palabras de información sobre Yolanda para que os pongáis en situación, ¿vale? Es portavoz y responsable de prensa de PACMA. Es graduada en periodismo y auxiliar técnico veterinario. Tiene 29 años, es hija de canario y andaluza, nacida y criada en Tenerife. Un lugar, por cierto, maravilloso. Ha sido voluntaria de protectoras desde hace muchísimos años en Tenerife y colaborado con varios proyectos relacionados con la protección animal y los proyectos CER. Es coordinadora, o fue coordinadora más bien voluntaria de PACMA en la provincia de Santa Cruz de Tenerife entre el año 2019 y 2020. Le presentó a las elecciones autonómicas en 2019. Que, por cierto, Yolanda, qué moral tienes y qué fuerza, porque hoy día eso es complicado. Actualmente es trabajadora del partido tras haberse marchado una temporada cuando estaba la anterior junta directiva, que terminó en octubre de 2021, cuando fue elegida la actual. Se encarga de las relaciones con la prensa nacional y da salida a las noticias del partido, participando en distintos medios de comunicación en representación de PACMA y gestionando eventualmente sus redes sociales. Vegana le encanta divulgar todo lo que puede sobre este tipo de cuestiones, así como sobre el respeto hacia todos los animales. Le gusta debatir de forma sana y escuchar a todas las partes para forjar su propia opinión sobre las cosas. Aunque, evidentemente, puede discrepar en lo que yo estoy de acuerdo. Sin discrepar, no llegamos a ningún sitio. No ha publicado libros, pero está en ello. Tiene ganas. Y aunque le encantaría hacerlo, nosotros, siempre que se publique cualquier cosa aquí en el Mystery 51, lo haremos llegar a vosotros, chicos. Pues bueno, chicos, yo, como ya sabéis, vamos a empezar de una manera generalista y luego entramos un poco más al grano. En Tenerife, protector animal y demás, claro, uno está acostumbrado, como yo, que soy de Madrid, a que todo sea como más grande, como que haya más de todo. Pero claro, en Tenerife, el mundo submarino, el mar, todo aquello, pero ¿hay mucho tema animal también de caminantes sobre la Tierra? Muchísimo. Lo cual no es, a ver, en parte es una noticia positiva y en parte no lo es tanto. ¿Por qué? Noticia positiva porque quiere decir que hay mucha gente implicada en la protección de los animales, concienciada. También hay un colectivo ecologista bastante potente respecto a la biodiversidad de las islas y a lo especiales que son respecto a su orografía. Pero por otro lado es algo negativo porque quiere decir que hay mucho maltrato animal, no solamente en Tenerife, sino en las Islas Canarias. Aquí están, digamos, ciertas prácticas que son constitutivas de maltrato, no porque lo diga yo, sino porque lo dice la ley, están totalmente normalizadas. Por tanto, hay personas, hay multitud de personas implicadas en la protección animal en esta isla. En su momento llega a ser un recuento, no recuerdo para qué trabajo fue, y llegamos creo que a las 50 protectoras solo en la isla de Tenerife. Estamos hablando de una isla con 900.000 habitantes y te puedo garantizar que todas las protectoras están desbordadas. Tenemos albergues que al año albergan, valga la redundancia, 300-400 perros. Otros quedan hasta cerca de 2.000 animales al año en adopción, como es el albergue de Valle Colino. Entonces, hay protectoras, pero porque hacen falta protectoras. Yo fui voluntaria durante muchos años de una de ellas. Lo sigo siendo ahora mismo, pero un poquito menos en activo porque ya la vida no me da. Se pierde la fe, Yolanda, en esto del ser humano porque, claro, vemos que el tema animal es como está ahí. Ahí alguien mueve cositas. Alguien hará algo, ¿no? Claro, y yo tengo la sensación de que uno tiene que acabar a veces como muy harto, ¿no? Pero harto del ser humano, no de los animales. Sí, uno acaba harto del ser humano, pero si yo tuviera que medir mi nivel de hartazgo, sería sobre todo con las administraciones. Bueno, por eso te decía lo de la moral, ¿no? Evidentemente cuando tú quieres hacer eso es para cambiar las cosas, pero yo por experiencia propia y de conocidos sé que son... es peor que una carrera de competición, ¿no? Creo que te ponen... no es que te pongan trabas, es que después de una traba te ponen otra y otra... Es que no te ponen trabas, te ignoran directamente. Sí, pero cuando estás dentro no te dejan tampoco que hagas nada, ¿no? Porque siempre hay alguien por encima de ti o alguna empresa o algo... siempre hay intereses, llamémoslos los que sean, en los que pelear es muy complicado, necesitas tener mucho poder para pelear con esa gente. Y esto afecta sobre todo, por ejemplo, al mundo del mar, ¿no? El mar es un lugar, yo creo que inexplorado todavía. Aquí lo decimos mucho, ¿no? Ese dicho, valga la redundancia, de que sabemos más de la luna que del fondo marino. Y eso es así, es una realidad. Pero claro, mira, recientemente vi una serie, no sé si la conoces, creo que se llama The Ring o algo así, es sobre una plataforma petrolífera en el mar y despiertan una especie de entidad antigua que lleva toda la vida en la Tierra desde su creación que intenta conectar con ellos y cada equis tiempo, como somos unos manazas, pues provoca una extinción global. Y claro, está muy bien, ¿no? Está muy bien enfocado. Y es que realmente somos así. Sin tenerlo delante, no somos conscientes. Pero es que aún teniéndolo delante, somos capaces de mirar a otro lado. Y tú vives en un entorno maravilloso, pero que también tiene mucho riesgo potencial de contaminación extrema, ¿no? Sí, sí. Y además, como te comentaba antes, últimamente están habiendo unas manifestaciones muy multitudinarias, como yo no las recuerdo, por la masificación de las islas, tanto a nivel turístico como, bueno, se están cargando reservas naturales, se están llevando por delante plantas autóctonas, animales autóctonos, y al final, pues, echan los balones fuera y no asumen responsabilidades. No sé si ha llegado a la península, pero recientemente hemos tenido, pues, bastante mediaticidad, no PACMA, en este caso PACMA, digamos que solamente ha difundido cuando ha podido, me refiero a colectivos ecologistas que han llevado en este caso la iniciativa, con dos proyectos grandes, que son Cuna del Alma, un complejo turístico en el sur de la isla, que empezaron a edificar sin tener los permisos, básicamente, a la fecha está parado, pero costó cuatro meses de acampada a un grupo de activistas, porque metían las palas y se llevaban por delante todo lo que, vamos, estuviera protegido, ¿no? Y por otro lado tenemos el circuito del motor, que también incluso sin estar, hasta hace poco tiempo, hasta hace pocos meses, fuimos a una manifestación en la que se pedía que este proyecto no se llevara adelante, porque en la zona donde se iba a poner había muchas especies de plantas protegidas. Yo fui a documentarlo en su momento porque no había foto y mi sorpresa fue que me encontré que ya tenían puesto un cartel de bienvenido al circuito del motor de Tenerife, cuando no tenían todavía ni los permisos para poder hacerlo. Entonces aquí, pues, prefieren pedir perdón a pedir permiso. Aquí directamente construyen y después ya, pues, ¿cómo lo vas a tirar abajo? Si ya está construido, ¿no? Y así funcionan las cosas en Canarias. Y llevan funcionando así un montón de años. Y con el tema de los animales, que es el que a mí más me pilla de cerca, no es que te pongan trabas, como decías antes, es que directamente ignoran tu existencia. Da igual que tú tengas la razón, da igual que la ley te apoye, que está tan normalizado el maltrato aquí que nadie se para ni siquiera a analizar si es legal o no. Entonces es muy, muy frustrante. Yo tengo una carpeta, siempre le digo mi carpeta de denuncias favoritas, tengo 30 denuncias puestas del año 2014 acá, y todas las he fundamentado. O sea, no son llamadas a la policía de llamar y decir, mira, que he visto un perro que está en malas condiciones. No, te lo voy, te lo documento, me miro la ley, te pongo los puntos que creo que se están infringiendo, presento una denuncia fundamentada ante la policía, y la respuesta que recibo es cero, nada. He conseguido una condena en todos estos años y fueron 90 euros. Es que es incluso humillante. Y en Canarias nos pasa eso, yo me imagino que en otras partes de España pasará también, pero la experiencia que tengo es aquí, y es tremendamente frustrante el mundo de las protectoras, de los derechos de los animales, porque al final te comes un marrón que no te lo va a agradecer nadie, porque muchas veces te van a tratar de locos por ocuparte de los animales cuando hay tantos problemas en el mundo, relacionados con cualquier otra cosa. Y bueno, tú vas a una comisaría, no te hacen caso, o te hacen caso, te recogen la denuncia y nunca más supiste de ella, no se tramita, el maltratador, por tanto, sigue llevando a cabo su actividad o ejerciendo su maltrato sobre otros animales, y por supuesto nos podemos olvidar de que vayan a retirar a ningún animal porque tú hayas denunciado, o sea, esa posibilidad yo no la he visto, que le retiren a sus animales a un maltratador, denuncia por medio, en todo caso lo que te hace la policía es ir a hablar con el maltratador, con el presunto maltratador, porque todavía no está condenado, y decirle que, oye, haz las cosas bien, chico, porque esto así no se puede. Al final, ¿qué pasa? Que somos nosotros, los activistas, los que tenemos que llegar a acuerdos con colectivos, que son los que normalmente en peores condiciones tienen a sus animales, para que las mejoren, y es triste y es frustrante no tener el apoyo administrativo. Yo suelo ver de vez en cuando actuaciones del SEPRONA y todas estas cuestiones, y claro, hay mucho bombo en algunos canales de televisión con eso, pero lo cierto es que, por lo que me dices, pues como que no. Mi perro es tornogando. Ah, bueno, está bien. El tema del SEPRONA, yo ya te digo, en Galicia, por ejemplo, se protege mucho la pesca ilegal, que yo lo que no tengo muy claro es si se está protegiendo la venta legal más que la venta ilegal, no sé si me entiendes por dónde voy, que sería proteger primero a los que venden, y que sean ellos los que venden, en decadencia de los propios animales en sí. No te puedo, a ver, nunca se puede generalizar, porque nos puede venir cualquier otra persona que nos pueda contar que ha tenido una experiencia magnífica con el SEPRONA, y que han hecho caso a sus llamadas, y que han actuado acorde a la ley, y que han obtenido buenas resoluciones. Yo no he tenido esa experiencia. Sí que me han atendido siempre, siempre me han recogido denuncias, nunca he tenido problemas a la hora de presentar una denuncia, faltaría más por otro lado, pero es que conozco gente que tampoco le han recogido denuncias, y bueno, siempre han tenido buena predisposición, pero es que a la hora de la verdad, nada, de nada, de nada, o sea, nada, y estoy hablando de casos muy heavy de maltrato, muy flagrantes, que los llevo bien documentados, que me ofrezco a ir, que doy coordenadas incluso, para que puedan ir a documentar, y es que, te digo, de 30 denuncias, en 29 no tengo resolución, y yo creo que ahí algún problema de fondo tenemos. ¿Es legal o hasta qué punto es legal la mediatización de estos sucesos? ¿Llegar, grabar, denunciar? Porque claro, ahora hay maneras de hacerlo, hay maneras de publicar unas imágenes en las que las publico yo, o las puedes publicar de una manera más surrealista, sin dar datos, pero, ¿esto se puede hacer? Porque claro, hoy día en la época en la que vivimos, de que todo vale y todo se publica, y todo se puede ver, entre comillas, todo se deja ver, ¿se puede? No, no se puede publicar, hasta donde yo sé, imágenes de una propiedad privada, siempre y cuando no estén, digamos, al alcance de la vista. Si yo tengo mi azotea por encima de la tuya, yo puedo grabar tu azotea, si luego necesito esas imágenes, para poder llevárselas a la policía, en el caso de que haya algún tipo de práctica ilegal. No obstante, según tengo yo entendido, que no soy jurista, no se pueden difundir imágenes de una propiedad privada, pero sí en la calle. ¿Y qué pasa aquí? Que tenemos la suerte y la desventaja de que la mayoría de los casos de maltrato que se dan, se dan en lugares públicos. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un grandísimo problema con los barrancos. Están llenos, llenos de animales, no solamente de perros, sino también colonias felinas, que suelen venir un poco de la mano cuando la gente tiene animales de granja, suelen meter gatos para que casen a los ratones y como no tienen espacio en sus casas para tenerlos, pues los perros de casa se van para el barranco, los perros de guarda se van para el barranco, las cabras se van para el barranco y eso se puede grabar perfectamente porque los barrancos son de titularidad pública. Vamos, la mayoría de los casos que tengo yo documentados son barrancos. Es mucho más fácil de ver el maltrato cuando está en un sitio público que cuando está en una casa particular. Hombre, yo desde luego... Es que es un tema complicado. Yo siempre he tenido animales y de hecho no tengo ahora más porque ya lo pasa. Ya he llorado mucho cuando se van. La verdad es que no me apetece volver a pasar por eso. Ya he pasado dos veces. Me han intentado en casa convencer y no me dejo todavía. Seguramente que con el tiempo, pues bueno, todo sanará. Pero la protección animal y biodiversidad me he apuntado antes al principio porque claro, vivís en una zona, por ejemplo, como digo, de mucho de todo y claro, también no sé si entra dentro de la protección animal el proteger sus hábitats de alimentación. Lo digo más sobre todo por la zona marítima, tema aves y este tipo de cosas que son los que viajan mucho para alimentarse, para el tema de las crías y todo esto. Eso también creo que está francamente mal. Sí, sí, sí. Aquí en Canarias tenemos una montada que no veas. No debería ser una pelea, pienso yo, entre animalistas y ecologistas porque creo que ambos colectivos persiguen objetivos muy similares. que es decir, que todos podamos convivir en una relación simbiótica con la naturaleza y al final con la civilización humana. El problema es que lamentablemente sí que existe ese conflicto, pero creo que es un error de interpretación de ambas partes. Por un lado, los colectivos ecologistas, los biólogos, que son científicos, defienden que, por ejemplo, los gatos, el gato es el ejemplo más claro que te puedo dar de afección a la biodiversidad, culpabilizan absolutamente de todo al gato, hasta límites absurdos. De hecho, salió el otro día Ana Oramas, representante del gobierno de Canarias en el Congreso, diciendo que el gato es la principal amenaza para las especies autóctonas en Canarias. Me lo está diciendo una persona que viene de un partido que lleva 20 años cimentando las islas. Para mí, que lo diga ella es de locos, ¿no? Y aparte decía cosas como que los animalistas no sabemos lo que es un gato feral, porque salen por la noche, son criaturas muy sigilosas y están lejos de los núcleos urbanos y una compañera me hizo un simil muy gracioso con un gamusino. Muy buenísimo. Claro, es un poco absurdo, porque al final los animalistas sí que somos totalmente conscientes de que los gatos son animales depredadores, eso no lo vamos a negar. El problema es que no se puede generalizar lo que pasa en Canarias respecto a lo que pasa en el resto de España. Y cuando nos ponemos a analizar cuáles son los estudios científicos que determinan a día de hoy que hay que matar a los gatos, porque es la única alternativa que dan, o sea, controlar las colonias a base de matarlas, vemos que están basados en estudios de los años 80 y los años 90. ¿Qué es lo que proponemos nosotros? Efectivamente hay que abordar este problema, no porque un gato sea, a mí no me gusta llamarlos mascotas, pero para que nos podamos entender, no porque un gato sea un animal más cercano a nosotros le tenemos que tener más aprecio o va a valer más que cualquier otro animal endémico, aunque podamos tener más empatía con los gatos, pues tenemos que entender que tenemos que proteger a toda la biodiversidad, pero la supervivencia de uno no puede ir, desde nuestra perspectiva, a través de la sentencia de otros. Es decir, tenemos que, colectivo ecologista, biólogos, animalistas, protectoras, que llevamos muchos años ya abordando este tema, llegar a un acuerdo y ver cómo se puede solucionar de la mejor manera. Nosotros lo que, desde el colectivo de protección animal, lo que proponemos siempre, siempre, es la esterilización, o sea, la captura, esterilización y retorno. Retorno es el punto en el que nadie está de acuerdo, porque no vamos a encontrar muchos biólogos que abiertamente hablen de la matanza de gatos como solución, pero tampoco aportan ellos ninguna otra alternativa. Creo que, inocentemente, estas personas que hablan desde la ciencia, lo cual me parece más que correcto, no han trabajado en el día a día con los gatos de colonias, no saben cómo funciona una colonia, no tienen ni idea de qué rápido merma una colonia controlada, y ellos hablan de, en vez de la gestión, ellos están hablando de que no se pueden mantener las colonias felinas. Pero lo cierto es que una colonia controlada desde todas las perspectivas, desde la alimentación controlada hasta la esterilización, sí que merma muy rápido. Es decir, yo misma he controlado colonias de 30 gatos, he empezado con 30 gatos y en dos años me quedaban cinco. Van muriendo, van muriendo por causas naturales y no hay que matarlos, y evidentemente en ese transcurso, a través de la esterilización, evitas que haya mayor reproducción y también lo que es incluso más importante es que un gato esterilizado pierde la necesidad de desplazarse a buscar otros gatos. Es decir, el radio de afección a la biodiversidad se reduce exponencialmente. Un gato nunca va a dejar de cazar porque es su instinto. Eso es normal. Por tanto, lo que nosotros aportamos es que ese gato no sienta la necesidad de desplazarse ni para buscar otros gatos ni tampoco para alimentarse. Por eso consideramos imprescindible que estén correctamente alimentados. Hay estudios que también demuestran que una alimentación proteica y controlada y digamos rutinaria al gato, que el gato sepa en qué momento del día va a poder comer, también reduce esa necesidad de depredación. E insisto en que es una reducción, no es una eliminación de la necesidad de depredación porque eso nunca, eso forma parte de la naturaleza del gato. Eso, y por supuesto, también somos partidarios de todos los gatos que sean mansos que se puedan sacar de la calle y que salgan. Pero eso no hace falta que nos lo explique ningún biólogo ni ningún ecologista. Eso lo llevamos haciendo décadas las protectoras. ¿Por qué estamos en contra de utilizar la eutanasia o el sacrificio? Porque realmente eutanasia no es de gatos como método de control. Dejando temas éticos aparte que creo que son bastante obvios, por lo menos para mí, se crea cuando eliminas una colonia de golpe de un día para otro, de un día para otro no, porque no puedes capturar tantos gatos al mismo tiempo, pero vamos a decir en un periodo corto de tiempo, se crea lo que se llama un efecto vacío. Una colonia está en un punto porque hay un suministro de alimentación, ya sea una persona, generalmente una persona mayor que por desconocimiento pues da de comer y no esteriliza, lo cual sí que empeora la situación de la colonia o bien porque hay pues un cubo de basura, un vertedero, es decir, los gatos estaban ahí por algo, no porque alguien los pusiera ahí. Se quedan en un punto porque tienen una fuente de alimentación, ¿no? Si tú eliminas una colonia de cuajo, las colonias colindantes lo que van a hacer es desplazarse porque van a tener nuevas fuentes de alimentación, lo que va a reforzarlas y conseguir que se reproduzca con mayor facilidad. No sé si me he explicado después de todo este rollo. Bueno, esto te lo quería, te lo estaba explicando por el tema de la biodiversidad y los gatos que aquí es un problemón y no llegamos a un consenso con el colectivo de ecologistas y de biólogos porque ellos tienen en la cabeza que hay que buscarles casa a todos los gatos y eso en el mundo de la protección animal es como hablar de unicornios. Es imposible. Si se pudiera ya lo habríamos hecho. Entonces, nuestra insistencia es que las administraciones como se va a hacer ahora, un punto positivo de la ley de protección animal de la que también hablaremos es la obligatoriedad que van a tener los ayuntamientos de reconocer la existencia de las colonias felinas y su gestión sin eutanasia. ¿Vale? Porque los ecologistas con las manos en la cabeza por esto no, todo lo contrario. Los ayuntamientos han ignorado a las colonias felinas durante años y eso unido a la imposibilidad de las protectoras de pagar con su propio dinero esas esterilizaciones es lo que ha provocado que tengamos un problema grande de sobrepoblación de gatos a día de hoy. A partir de ahora lo que se podrá hacer es reclamar a los ayuntamientos ayudas para controlar a esas colonias. Eso pasa mucho. Yo quería hacer un inciso en eso de los gatos porque a ver ese problema de los gatos es en todas partes no solo allí sino aquí y en todos los lados. Aquí de hecho tenemos un vecino en esta zona de chalés que va dando en determinados puntos dejar comida para los gatos los gatos pasan a los chalés se van cagando y meando por todas partes y le hemos dicho cien mil veces que no lo haga así. Claro, vale. Y bueno, pues ahí venía lo de la educación también a nivel del ser humano pero me he apuntado varias cositas sobre el tema porque claro sí que es cierto que ha pasado que el gato sobre todo el gato que es un felino que es un cazador de nacimiento el gato según nace ya está pensando en qué va a cazar es un experto controlador de plagas cuando se eliminan los gatos por completo de una zona vienen las plagas y se vuelven a introducir los gatos esto yo ya lo he visto en alguna ocasión ¿por qué? sobre lo que estabas diciendo es tan difícil demostrar esto porque luego al final es que somos así necesitamos eliminar a los gatos por ejemplo o cualquier otro animal que luego hablaremos de la introducción de especies no autóctonas eliminamos al gato proliferan ratas topos etcétera etcétera me destrozan los campos me destrozan etcétera etcétera vuelvo a introducir al gato en fin ¿por qué somos así? porque no tenemos memoria es que somos muy malos a la hora de actuar mira hace poco yo publiqué una guía de la que además estoy muy muy contenta porque creo que salió un trabajo muy bueno es una guía integral para la gestión de se llama guía integral del CER vale del CER C-E-R captura esterilización y retorno y la hice unificando varios trabajos de varios expertos porque yo me di cuenta que cuando hace tiempo yo iba a un ayuntamiento a pedirles que por favor se pensaran la idea de introducir un programa de esterilización de colonias felinas surgían un montón de dudas que yo no podía solventar porque me hacían dudas jurídicas dudas veterinarias bueno al final pues gracias a compañeros veterinarios a compañeros juristas que habían hecho trabajos previos hicimos entre todos una labor de unificación y creamos una guía integral vale que abarca todas estas perspectivas y en esa guía hablo también de los antecedentes o sea abordo un poco la cuestión del ecosistema y trato también los antecedentes que hay en otras partes del mundo con la eliminación de los gatos las consecuencias que ha tenido porque bueno si tú lees informes de biólogos defendiendo su postura de que el sacrificio es la única forma de controlar al gato vas a ver que se saltan muchas partes de muchos trabajos que les llevan la contraria o sea que cogen de forma o sea cogen es profeso lo que les conviene y resulta que hay más de uno y más de dos y más de tres ejemplos de islas también donde se han eliminado la población de gatos y resulta que han tenido que introducir otros depredadores porque proliferaban las presas y afectaban a los cultivos no sé qué decirte respecto a eso porque realmente por supuesto que el gato depreda y de hecho el porcentaje mayor de las presas capturadas por los gatos evidentemente estamos hablando de aves y reptiles también que es lo que más preocupa a los biólogos pero en su mayor medida lo que comen son roedores ratas y ratones y es que los roedores están en nuestra basura en la de los humanos es decir que lo que no podemos es jugar a ser Dios porque siempre que jugamos a ser Dios metemos la pata porque tenemos una sobrepoblación de gatos que está afectando la biodiversidad de las islas porque antaño cuando no había ningún tipo de concienciación nuestros abuelos o nuestros bisabuelos sin culparles en absoluto porque entiendo que eran otros tiempos que hacían pues tenían ratones en la huerta pues que traían unos gatitos vamos a meter un gatito y una gatita y en 10 años tenemos 35 gatitos y esos gatitos van pululando por aquí por allá y ellos no van a discernir ay no esto es una especie protegida que hoy no me la voy a comer o voy a regular más la depredación sobre esta especie voy a comer hoy ratones evidentemente es pedirle peras al olmo entonces siempre que el ser humano mete la mano de por medio acaba habiendo un desequilibrio ecosistémico en lo cual lo puedo enlazar por ejemplo con la actividad de la cinegética a día de hoy tenemos muchísimos problemas también con la casa porque es una de las principales actividades que contribuye al desequilibrio entre especies y ya no hablo de gatos aquí hablo de todo de todos los animales casa mayor casa menor eso es un tema muy delicado yo he tenido conversaciones con cazadores por ejemplo en la zona de Asturias y demás que son ellos los que informan al ayuntamiento o al consejo lo que corresponda en el lugar que sea de qué tipo de animales se puede cazar ese año y cuáles no porque es más generalista lo que hace el gobierno que sea de la zona en la que sea pues se pueden cazar 10 jabalís tal no sé qué no sé cuántos los que sean y resulta que a lo mejor es una temporada donde el jabalí escasea en fin y claro ellos dicen que ellos regulan este tipo de que no sé por qué tiene que regular el ser humano nada déjalos en pan que es de lo que se trata yo no sé por qué para que tú puedas pegar cuatro tiros coño vete al campo y dispara un bote si te hace sentir mejor pero luego límpialo claro entonces eso es un tema muy por eso quería yo también hablar un poquito rápidamente sobre la incursión de las especies no autóctonas porque lo hemos hecho sin querer con con la expansión del ser humano siglo XIII XIV XV, XVI esos barcos que iban a a sitios y llevaban pues eso que si conejos que si ratas que si no sé qué enfermedades al final el cangrejo de río ha sido casi desaparecido por el americano si no recuerdo mal y ha sido un montón de cosas más porque tenemos esa necesidad que tampoco hemos ido aprendiendo pero muy lento de meter una especie no autóctona para que solucione un problema sin pararnos a pensar en quién se va a comer a esa especie que estamos introduciendo porque si lo que introducimos es una especie que va a ser cabeza del ejército como digo yo que no se lo va a comer nadie que no va a tener otro tipo de 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 animal que se lo coma a él que lo regule al final terminan por superpoblación y cometiendo la extinción de de elementos naturales vivos de la zona ya no solo animales en la propia biodiversidad de la zona porque que nadie se le olvide que es que un animal no solo come orina y hace sus cosas y se procrea no no regula la biodiversidad de la zona cada uno de los animales es un agente de regulación cada uno tiene un papel y únicamente es el ser humano el que puede contribuir a la descompensación de ese papel y ya está no hay tutía ¿por qué hay muchos jabalíes y se tienen que cazar? porque se han cargado los lobos los lobos estaban en el 92% creo 92% del territorio nacional hace 100 años lo tengo apuntado ahora vamos a ir al lobo y al oso del oso no te voy a poder hablar porque del oso es verdad que lo tengo bueno tú hazme las preguntas y te diré básicamente este tipo de animales ya vamos si quieres para no hacerte perder mucho tiempo 10 minutitos que nos quedan el lobo y el oso son dos animales de la cultura de la península de este o sea ha sido toda la vida ha habido ¿qué pasa? que ahora yo mira que soy un yo voy mucho a Asturias ahora voy más a Andorra porque es más económico ir de vacaciones en España se ha convertido en un problema pero bueno quiero decir he ido mucho a Asturias y conozco mucha gente que sí que ha tenido algún avistamiento pero es muy complicado pero ya están bajándose a zonas otra vez muy muy de tránsito digamos del ser humano ¿tiene cabida un animal como el oso por ejemplo? porque el lobo viaja mucho más es mucho más ágil bueno no lo sé quizás es más inteligente aunque el oso desaparece más tiempo evidentemente hiberna pero ¿ese tipo de animales tiene cabida en el siglo XXIII? para mí sí siglo XXI año 2023 bueno vale bueno acabo de avanzar acabo de viajar en el tiempo amigos que lo sepáis vale en pleno siglo XXI ¿se puede? ¿tienen cabida? o ya cada vez tengo la sensación de que quitando continentes o países con mucha naturaleza me da a mí que como en España o en la Europa más civilizada vamos a terminar con todo te comentaba que no te podía hablar del oso porque no manejo ni el porcentaje del país en el que está esparcido ni tampoco sé de números el lobo sí lo tengo un poquito más controlado por cosas que he investigado recientemente pero sí entiendo que la situación del lobo y el oso en términos del perfil con el que son vistos por la sociedad son similares ¿cómo puede el ser humano determinar qué tiene cabida y qué no tiene cabida en la sociedad? porque al final es el último que llegó somos los últimos que estamos aquí y somos los que estamos ocasionando los problemas con todos estos animales que después nos vienen perfectos para justificar matarlos y cobrar ayudas por matarlos incluso porque nosotros cualquier ganadero tuve hace unos meses una discusión en un programa que no recuerdo cuál fue con un ganadero que decía es que a mí la administración no me paga los ataques de lobo pero ellos por otro lado no estaban pudiendo certificar que era un lobo el que estaba llevando a cabo esos ataques porque no se hacían no se recogía las muestras de ADN de las mordidas de los animales atacados entonces podía ser cualquier otro cánido pero bueno eso es otra eso es otra historia yo creo que tal y como nosotros estamos configurando el mundo y lo digo con toda la tristeza ningún animal que no nos sirva para nada va a tener cabida en un futuro porque hay un libro muy bueno que se llama ¿por qué nos comemos a los cerdos? ¿nos vestimos con las vacas? y uff qué mal no me acuerdo siempre me lío con ese título al final habla un poco de la clasificación que hacemos de los animales si un animal no nos sirve para comer o no nos sirve pues eso para poder vestirnos no nos sirve para acompañarnos o no nos sirve para entretenernos como pueden ser los que están dentro de los zoológicos automáticamente ya nos molesta somos bastante incapaces de entender que los animales son y no son para o sea están en este mundo con nosotros no para nosotros son seres que son exactamente iguales pero tienen otras funciones otras otras aspiraciones otras necesidades ¿no? y nosotros pues en nuestro inmenso egoísmo los hemos dejado fuera de de nuestra realidad del siglo XXIII como decía tú y bueno es que es muy triste yo no quiero decir al final por eso te preguntaba al principio que si no estás a veces o llegas a casa con esa sensación de cansinismo de decir ¿qué estoy haciendo? ¿qué estoy haciendo? porque son muros pero muros ya no solo políticos sino de educativos de una sociedad egoísta totalmente egoísta si me va bien si no me va bien fuera que me lo quiten del medio y si me lo como dicen los ganaderos si me lo pagan es que usted perdone ese lobo estaba aquí hace mucho más tiempo que usted y que sus animales ¿no? pero pero es que después cuando matamos al lobo porque se está comiendo a nuestro ganado resulta que hay una explosión de población de jabalíes y ¿qué hacemos? pues matamos a los jabalíes porque aparte les quitamos todo su territorio natural lo invadimos vayamos el monte ponemos nuestras huertas ponemos nuestro ganado lo cercamos todo bien protegido no les dejamos espacio ¿y qué es lo que hacen los jabalíes? pues vienen a las ciudades a comer y a beber porque tienen que buscarse la vida ya tenemos la excusa perfecta para ponernos a pegar tiros incluso dentro de las zonas de seguridad como son los núcleos urbanos porque se pueden se puede hacer cuando hay autorizaciones especiales no se puede hacer por norma general entonces un poquito la pescadilla que se muerde la cola ¿por qué pasa esto? pues porque estamos gobernados por políticos que ni entienden de estas problemáticas más allá de lo que les asesoran los cazadores ni tampoco tienen ningún tipo de interés ni sensibilidad por los animales por eso siempre hacemos por eso existe Pagma al final porque somos gente que intentamos llegar a las instituciones para algo es decir para que haya una voz defensora de los animales de sus intereses y de la biodiversidad y de la naturaleza dentro de de las administraciones públicas ¿qué pasa? que los animales no votan el medio ambiente tampoco y bueno y cada vez sí que hay más gente concienciada con esto ahí sí que tengo que romper una lanza a favor yo creo que cada vez somos más personas preocupadas y conscientes de lo que está pasando a nuestro alrededor más allá de lo que le pasa al propio ser humano ¿no? y lo hemos notado muy positivamente entonces ¿cuál es el trabajo nuestro a día del día a día sin haber llegado a las instituciones y como eterna fuerza extra parlamentaria que siempre hemos sido? pues concienciar y educar a la gente y creo que eso lo hacemos muy bien quería decir que lo que intentamos es dar a la gente las herramientas el conocimiento para que puedan decidir por sí mismos ya no qué quieren votar sino qué tipo de representantes públicos quieren tener o sea cuáles son las preocupaciones principales que debería tener un representante público y qué conocimientos mínimos debería tener porque nuestros representantes públicos que se tienen que encargar de cuestiones relacionadas con el medioambiente muchos de ellos ni papa es que no se enteran y qué pasa que viene el primer asesor de turno y no contrastan con o sea no cuestiona nada cuántas veces te han dicho aquello de que vives en una utopía de decir son sueños eso es un sueño totalmente lo que pasa es que si dejas de intentarlo no, no correcto hay que hay que pelear si gracias a y sobre todo a la gente a ver yo ya voy a hacer 49 este año y cada vez me cuesta hacer más las cosas entonces entiendo que hay una época entre los 11-12 años digamos que hasta los 10 de 10 a 18 años hay 19 pues bueno estamos ahí un poquito saliendo del cascarón somos una especie muy lenta y muy patética de hecho nosotros según hacemos nos comería cualquiera hasta los gusanos si nos dejaron por ahí tirados no tenemos defensa de ningún tipo pero la educación tiene que haber una etapa entre los 14 y los 30 años en los que tenemos un empuje y una energía muy fuerte y es donde hay que pelear en que las nuevas juventudes entiendan lo que tienen pero la política tristemente no va a encaminar a eso y esto es muy difícil yo por eso amigo yo creo que esto es un tema que deberemos de hablar otro rato en otro hueco porque si no nos podemos tirar tres horas porque el tema que trata Yolanda es muy difícil es muy complicado mezclamos política hasta religión si me apuráis o sea mezclamos todo lo que nos interesa y todo lo que no nos interesa lo apartamos y así es el ser humano vamos a terminar en pocos minutos dejando una pincelada con el tema del toro que es otro tema bueno la caza el toro en fin que nos ha dicho ya yo como anécdota la última colaboración que hice con Cuarto Milenio no sé el año pasado en 2022 fuimos a hablar a Extremadura de toreros que habían hecho pacto con el demonio y la Inquisición lo tenía documentado y claro yo bueno pues por ampliar más a la hora de hacer la entrevista que te hacen para el reportaje para ampliar más la información encontré datos muy interesantes sobre cómo interpretaban en la época al propio toro en sí porque se solía decir que el toro era el demonio el torero representaba un poquito a la cristiandad al bien al ¿sabes? el bien contra el mal pero luego había otra línea de pensamiento a Perusita y el lobo sí pero encontré otra línea de pensamiento que era al revés justamente era el toro el que representaba digamos la fuerza el bien y el torero el mal y no me dejaron hablar de eso no quedaba bien y claro dice era curioso a nivel cultural porque seguimos en 2023 con fiestas taurinas creamos a un animal para divertimento yo he podido estar cuando fuimos a grabar ese programa el ganadero nos llevó por donde tiene los toros de Lidia y demás es un animal en semilibertad evidentemente bellísimo no te ataca eso de que va y te ve eso no es así de hecho te rehuye lo primero que hace es rehuirte evidentemente si se siente amenazado como cualquier animal te va a atacar pero no no sucedió estuvimos grabando en semilibertad a los toros fue una experiencia que evidentemente a ver yo no defiendo a los ganaderos ni su forma de vida porque es muy heavy lo que han hecho a lo largo de los años pero sí que es cierto que en el caso del toro ahí hay una cosa muy extraña son los únicos que los mantienen con vida porque son empresarios que tienen otras empresas y como me reconocía mi el ganadero a mí esto me cuesta dinero y no lo quito porque mi propia familia lo quiere mantener sino él económicamente se había deshecho de todo el tema de animales caballos vacas y todo eso lo había mandado al traste tenía casi 1600 animales entre toros vacas y demás ¿no? ¿y qué pasa con el toro? es un tema muy difícil no lo vamos a desarrollar ahora un poquito por encima allí no me imagino que habrá poca historia con el mundo del toro no es lo mismo pero bueno también hay aquí en Canarias no hay no hay nada tenemos esa suerte no hay ese arraigo cultural qué alivio sinceramente sí tenemos dos plazas de toros pero están en ruina bueno claro si no hay toros pues bueno habrá algún cornudo por ahí que quizás mereciera darse un garbeo por esas plazas ¿no? pues aquí sí aquí sí yo me imagino que claro tú te limitas a tu ámbito a tu entorno más cercano o vienes para acá de vez en cuando tengo que ir para allá de vez en cuando sí me tengo que un poquito de empapar de toda la realidad nacional de tauromaquia no soy la persona del partido con más conocimientos tengo compañeros con muchos más conocimientos tanto a nivel legal como de lo que es la tradición en sí tienen un contexto histórico muy bien fundamentado se lo han currado mucho ¿no? yo no tengo tanto si tenemos toros a día de hoy es principalmente por dos motivos desde mi perspectiva y es porque el Estado lo subvenciona yo no sé en el caso de este ganadero en particular con el que tú hablaste pero incluso ni el Estado español o sea tenemos las ayudas de la política agraria común que se cuentan por millones y millones de euros que están destinadas entre otras cosas al mantenimiento de la raza del toro de Lidia que al final es el mismo vos taurus que el resto de los toros pero bueno interesa decir que es un toro específico y que si la tauromaquia desaparece desaparece también el toro como si eso fuera un problema en el sentido de que es un animal que viene a este mundo a vivir seguramente mejor en lo que es el transcurso de su vida que cualquier otro animal que se considere ganado pero para morir en unas condiciones brutales ¿no? entonces a nosotros no nos compensa no es un cuestionamiento moral yo vi que todo aquello era un poco dinero me explico él hablaba mucho de que no lo podía mantener y que le generaba pérdidas evidentemente son personas con un poder económico muy grande que obtienen de otros negocios y por eso lo mantenía y recuerdo que había un toro muerto allí de Lidia que lo habían abatido otros toros entre ellos tenía unas cornadas el bichos y de grandes o sea de hecho esas fotografías las tengo yo y tienen que que se llamara un camión que retire al animal igual si tarda mucho en llegar ese vehículo se lo comen pues otros animales de la zona pero todo se ha limitado a día de hoy a dinero ¿es rentable? y ese es el segundo motivo que te iba a dar las ganaderías de Lidia son propiedad no exclusiva pero sí mayoritaria de familias oligarcas pues terratenientes que también ostentan propiedades dentro del mundo de la cinegética o sea el 90 a ver perdóname el 85% del territorio español es un coto de casa y no es una exageración es el 85% según los datos públicos España es un coto de casa y qué pasa que te pones a mirar quiénes son los propietarios de los cotos más grandes y al final todo está relacionado al mundo del toro con el mundo de la casa obviamente si hablamos no tanto de lo que es la tauromaquia entendiéndolo como una corrida de toros como tal creo que eso ya está en detrimento no hace falta que lo diga yo sino hablar las propias estadísticas del anuario de asuntos taurinos pero es que se jactan como defensores de la raza que eso es lo que a mí más me duele porque tú no tienes que defender ninguna raza para sacarla a un circo pasearla desangrarla y matarla es que antes mira antier antaño antier no antaño la excusa era generar puestos de trabajo y generar economía y generar riqueza estamos hablando de los años 70 los años 80 los años de oro de la tauromaquia en España donde realmente sí que era rentable y los toreros eran vistos como celebridades pero con el paso del tiempo y con el aumento de la información de las personas que ya podemos saber hasta qué punto sufre el toro no nos compensa por mucho que sea cultura y que pueda ser tradición pues han ido reculando el toro no sufre y ahora es el mantenimiento de la raza y el día de mañana será pues es que existe un ritual místico alrededor del toro y porque el torero es valiente porque se van inventando como diferentes pretextos para estirar el chicle porque al final lo que es la tauromaquia en sí tiene los días contados si retiras las subvenciones no sobreviviría por sí sola los grandes toreros ya no llenan las plazas en ocasiones puntuales las ferias San Isidro en la maestranza ahora en febrero te puedo decir que sí que se llenan el resto del año los toreros y toda la gente que vive en ese sector se mueren del asco y es que no se puede vivir de esto lo reconocen ellos mismos durante una gran parte del año lo que sí está en auge son los festejos populares y tradicionales que también utilizan a estos toros no son toros de Lidia pero por lo visto pagan muy mal los animales los pagan fatal y ese es otro problema que me decía que le pagaban muy poco y que le interesaba más llevarlo al matadero que llevarlos a cualquier lugar de estos ya porque tienen una visión totalmente utilitarista es que con nosotros con esta gente no podemos tener conversaciones no entiendo que pueden vivir de eso pero ellos tienen que entenderme a mí cuando yo pido que no se viva de eso porque yo sé que se reconviertan es que ¿de qué vamos a vivir? pues si es que ya me estás diciendo que ni siquiera te sale rentable ¿qué pasa? que por ejemplo en la comunidad valenciana lo que son los boats al carrer no estamos hablando de corridas de toros sino esto que se celebra durante todo el verano que tienen su época fuerte pues los toros de fuego los toros ensogados todo esto generan unos 300 millones de euros indirectos entonces por mucho que al ganadero no le genere ingresos al estado si se los genera creo que son la mitad 150 millones directos y el doble de indirectos entonces durante esas fechas nada más porque la gente pues va se va a la fiesta va a beber se aloja llenan los restaurantes por esto es que se mantiene al final lo que deberíamos hacer es buscar un ocio un poquito más sano para todos porque nosotros que hemos documentado muchas fiestas de estas lo que ves allí es que no es bueno se mire por donde se mire de verdad somos lo que no hay según hablabas me estaba acordando de un señor que me decía que ellos hacían la caza llevaban a determinadas personas que pagaban digamos que era un poco más que el tiro al pato digamos que es soltar a los animales y según salen ya pueden disparar ya no tenían ni que ir detrás de ellos ni buscarlos ni perseguirlos no sé cómo sé que tiene un nombre pero ahora no lo recuerdo pero me estás hablando del tiro al pichón parecido pero con animales de tierra ah vale sí o liebres o conejos o lo que sea hacer una suelta rápida a corta distancia para llevar a gente que tiene simplemente dinero y no sabe casi ni disparar entonces claro se lo sueltan ahí según salen ahora venga pim pam pim pam es una auténtica carniceria el control poblacional tan necesario tenemos 300 granjas cinegéticas en España para repoblar los cotos de casa y después tenemos las narices de decir que es que la casa es para controlar las poblaciones de animales es mentira a ver sí que puede haber seguramente hay un porcentaje de cazadores de pues bueno que lo llevan todo haciendo desde que eran pequeñitos con sus padres sus padres con los suyos con sus abuelos y así que sí que tendrán un sentido por lo menos de proteger la especie pero lo que más gracia me hace es que protegen la especie para seguir cazando no para que la especie prolifere que eso es lo que sería lo suyo eso es lo que más coraje me da mira a mí se me viene una persona y me reconoce abiertamente yo soy cazador porque me gusta cazar no te voy a cuestionar o sea voy a cuestionarlo moralmente por como soy yo pero al final es una percepción mía de la vida pero ya que lo que me molesta es que me empiecen a decir es que la caza es necesaria para la biodiversidad para que haya ciertas especies de animales que no se extingan porque los animales se meten en las ciudades ahí ya es que me empiezo a me empiezo a mosquear porque es que no, no reconoce abiertamente que tú eres una persona egoísta que no te importa matar a otros animales incluso cuando tienes la posibilidad de no hacerlo porque no estamos hablando de cazar para comer como hacían nuestros abuelos estamos hablando de cazar porque nos da la real gana con escopetas o con perros nos sale más caro mantener una reala de perros que ir al mercadona y comprar perdices es triste y luego no sé ese afán yo creo que el ser humano desde que conoció las armas de fuego es como como una extensión más de algunos que necesitan empoderarse de alguna manera no sé cuál y sentirse no sé superiores lo vamos a dejar aquí porque es un tema ya llevamos una hora casi es un tema que es que según se pase hablando me surgen un montón de preguntas y nos podríamos tirar horas aquí ya hablamos otro día es un tema que se va enlazando es que es muy triste es que es muy triste que seamos así yo me gusta mucho la cultura nacional aquí en lo que es la divulgación del misterio hoy día hablamos de ciencia de historia sobre todo de historia de muchas cosas en la cultura europea española latinoamericana en fin de todo pero siempre llegamos al mismo punto y me había apuntado aquí en una esquinita venga esta es la última el último tema que tratamos que me ha venido ahora yo hice un reportaje una vez sobre las armas que hay en zonas marítimas cercanas a nosotros en las aguas de cartagena y demás que hay mucho 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 tiene que haber igual tiene que haber balas de todo tipo de todos los calibres de formas y lugares hay hay de todo de todo y eso por lo que yo estuve viendo sobre todo de la segunda guerra mundial se tiraba todo se tiraba todo al mar de hecho había ahí submarinos rusos por ejemplo documentados que eso lo que hacían era tirar las barras estas nucleares directamente al fondo y así y cerca de las costas españolas hay mucho pero grandes cantidades que ya han pasado la etapa de vida útil digamos en las que ya entre los años 2000 y 2030 dependiendo de la categoría del arma y los elementos que lleven dentro pues ya empezaban a soltar su veneno y eso sí que es un tema que os tiene que afectar allí porque eso lo estamos viviendo ya el plumbismo que refieres al plomo en la tierra el plomo y cualquier elemento contaminante que llevan porque no solamente hablamos la típica bala de fusil o de arma sino que distintos calibres incendiarias distintos elementos químicos que están soltando ya su veneno porque ya ha terminado digamos esa caducidad en la que los elementos que envuelven todos esos químicos resisten ya están soltando su veneno al mar directamente ya desde hace unos años date cuenta que aquí lo que se estila es la casa menor que quiere decir eso perdigones 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 por todos lados si vas a los cotos de casa sí que encuentras una cantidad importante de perdigones que nadie recoge ningún cazador va a recoger la presidencia sí que estaba legislado que tenían que recoger hasta cada cartucho y cada cosa hay muchas cosas legisladas da igual si es que somos españoles la policía no va a estar ahí pendiente de ver el señor cazando y pendiente a ver si después va a ir a recoger el perdigón claro y si le grabas que esto viene un poco a lo que hablábamos antes si yo a ese tío le grabo haciéndole que le da la gana no puedo divulgar esa imagen pero a ver si es un coto de casa privado aunque sea una propiedad privada si yo lo puedo ver desde la calle y yo no estoy teniendo que asomarme ni esconderme ni hacer nada entiendo que sí no obstante esto es una opinión mía por si acaso no puedo certificar que esto sea 100% así pero vamos que si yo desde mi casa justo enfrente tengo un coto de casa que está acercado pero las vallas no son muros son digamos vallas metálicas yo puedo ver lo que está haciendo esa persona ahí como mínimo lo podré grabar para denunciarlo luego no sé si esa imagen la podré difundir o no pero yo entiendo que estando en la calle es que hoy día es que vivimos en una sociedad en la que se supone que puedes hacer muchas cosas pero luego a la hora de la verdad no es así nadie está contento no sé por qué cada vez que hacemos algo no te da la sed por eso te decía lo del cansinismo no te das cuenta que es que uno pelea 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 y a veces no llegas a casa con frustración de decir es que es como soy un poco Quijote en ese aspecto sí y sobre todo más en este en este ámbito sí con esta ley nadie está contento ni los colectivos ni los colectivos energéticos ni los ganaderos ni los animalistas yo creo que los cazadores no están son como el otro punto fuerte que se ha manifestado súper en contra de esta ley la ley animalista tal yo creo que es porque no se la han leído yo tengo esa ellos que se han quedado con el primer borrador en el que todo iba a ser de una forma y al final el texto que ha salido ya no se lo han vuelto a leer de hecho ahora lo están celebrando pero sí tienes toda la razón no hay nadie a favor de esta ley más que podemos que es el partido que lo ha impulsado y bueno otro día lo desarrollamos porque este tema te da te da para otro programa entero eso y el código penal que también está muy olvidado la reforma del código penal es muy grave a lo que nos estamos enfrentando ahora no es ningún bulo el hecho de que sea despenalizado el abuso sexual animales y tampoco es un bulo que se van a cambiar las penas de prisión por multas es complicado no voy a liar a Yolanda más lo dejamos para dentro de unas semanas y que nos lo explique bien así se asienta todo un poco que como digo siempre habrá protestas habrá cosas se dirán cosas y todavía tendremos que ver algunas consecuencias de lo que ha sucedido pues Yolanda Morales es un trabajo sencillamente especial por eso insisto en el tema del quijotismo y de que tengáis la moral y la fuerza de llegar a casa porque esto amigos esto es una cosa muy seria esto no es una cosa que uno haga porque solamente le apetece cuando uno dedica la vida a cuidar de su entorno de la biodiversidad de la naturaleza de los animales es porque tiene algo especial así que muchas gracias y reconozco con no te creas de qué manera el trabajo que hacéis porque tiene que ser frustrante y las pocas victorias son tan bueno pocas es que son escasísimas pero fuerza y honor como decía el de máximo meridio muchas gracias a ti David cuando quieras repetimos yo encantada y gracias por haberme dejado hablar tanto porque no me dejan hablar tanto en todo sitio muchas veces el entrevistador incluso interviene más que el propio entrevistado y bueno yo me he sentido muy cómoda así que contar tanto conmigo como con el Partido Animalista para próximas ocasiones con todo el placer del mundo es que los que queremos aprender tenemos que aprender queremos aprender está bien querer pero hay que poder y hacéis un trabajo muy complicado muy difícil porque no solo os peleáis con la propia naturaleza y sus circunstancias sino con la naturaleza del ser humano que es la peor de todas Yolanda Morales un fuerte abrazo hablamos en unas semanas y ya sé que se podrá desarrollar mejor el tema de la ley y el código penal en cuanto a nuestros maravillosos animales y recordar amigos que el ser humano con la mirada comete muchos errores si vemos una persona atractiva directamente nos cae bien si vemos una persona fea como que nos retraemos nos pasa exactamente igual con los animales un animal que no es feo a la vista directamente nos cae mal y es así y eso de eso Yolanda seguro que allí pasa mucho y cuando ves un perrito un gatito ay que majo es necesitamos a cada animal a cada insecto a cada ser vivo de este planeta y no podemos prescindir de ni uno solo más un fuerte abrazo Yolanda igualmente muchísimas gracias La Jefferson reloje bastante enorada de la Argentina